Bueno, le damos las buenas noches ya a Mario Martínez, que nos acompaña un martes más. Buenas, Mario. Buenas, aquí estamos. ¿Qué tal? Bien, de momento bien. ¿De qué vamos a hablar hoy? Que decía yo de una buena sopa, porque tenemos aquí cerquita... Bueno, ahora lo presentamos. ¿De qué vamos a hablar hoy? Pues en esto del folclore la verdad es que, evidentemente, nos estamos centrando en la música, también algo en el baile, son muchísimas las facetas que existen dentro de lo que podemos llamar folclore, pues existe el hacer cacharros, las labores del campo, pero evidentemente hay una cosa que a todos nos pone de acuerdo, que es la cocina. El otro día estábamos en el escenario abierto y cada uno tocábamos una cosa, pero a la hora de comer todos nos poníamos de acuerdo para no tocar y comer todos a la vez. Pues esto de la cocina es algo tradicional, algo que también es folclore, y no tenemos que olvidar nunca las recetas de nuestras madres y de nuestras abuelas. Y hoy contamos con la presencia de la gente de La Morana, que nos va a contar estos días que han tenido maratonianos con hacer nuestras sopas tradicionales y que sean ellos los que nos den esos pequeños detalles de los ricas que estaban, seguro. Pues sí, segurísimo, segurísimo. Nosotros qué pena que no las hemos probado este año, porque el año pasado, con los postres, nos pusimos bien, ¿verdad? Francisco Iglesias. Buenas noches. Nos estuvimos esperando a qué coste. Lo sé, lo sé, pero no pudimos, no pudimos ir, si no hubiéramos ido, vamos, de buen grado. Cinco talleres ya de cocina tradicional. Pues vamos por el quinto año, efectivamente, pero da mucho de sí. Cuando empezamos, la verdad que no pensábamos ni que iba a tener esta repercusión y esta aceptación que ha tenido, ni que también fuera un tema con el cual pudiéramos destacar, ahondar tanto y de sacar, pues fíjate, la faceta este año, por ejemplo, de las sopas, las sopas tradicionales, pues han sido cinco sopas, cada día una diferente, que no tienen nada que ver una con otra, que además, ya no geográficamente, porque provienen de comarcas diferentes, pero ya en la elaboración, en los ingredientes, nos han sorprendido muy gratamente a toda la gente que ha participado en el taller. Todas diferentes. Las sopas de la abuela se llamaba, se llama este taller, que nos encanta además eso, de las sopas de la abuela, ya invita a decir, uy, qué rico tiene que estar eso. Sí, ya solamente, ya escucharlo, ya tiene como el olorcillo. Sí, exactamente. Bueno, para hacer una sopa, lleva tiempo, ¿no? ¿Cómo habéis adaptado el taller? Bueno, pues cada día, cada jornada, primero se ha planteado un poquito la receta, primero los ingredientes, por cada uno de los cocineros que han asistido, además aprovecho a dar las gracias tanto a Mercedes, como a Javier, Marc, como a Nieves, y Ana, que son las personas que durante estos cinco días han llevado, por así decirlo, el protagonismo, ¿no?, el peso del desarrollo de cada taller, y después empezaba a elaborar la receta. Lógicamente, la receta, como tú bien decías, una sopa tarda mucho en hacerse, pero luego, la verdad es que se ha hecho bastante ameno, porque la gente lo ha preparado, los profesionales, voy a decir, porque algunos son profesionales, otros no lo son, pero han hecho gala de una profesionalidad exquisita. Han preparado diversos trucos de cocina, han preparado algún elemento, alguna receta mucho más sencilla que se podía hacer en el periodo mientras se estaba haciendo la sopa, para que al finalizar cada día el taller pudiéramos degustar la sopa que se había realizado en ese día, y, por supuesto, tener un rato también de convivencia entre las personas que han participado en torno a una mesa, pues un pequeño picoteo que hemos preparado todos los días para todos los asistentes. Qué rico, qué rico. Bueno, así como no se va a apuntar la gente a estos talleres, pues es que invita ya el título y después el final, pues también. Pues sí, la verdad que si no, como decía Mario, la cocina es parte de nuestra cultura tradicional, es parte de nuestro folclore. Así lo entendimos hace cinco años en La Morana, cuando empezábamos con estos talleres, y la gente nos decía, un taller de cocina, un taller de cocina tradicional. Ahí mira, estamos viendo ya algunas de las imágenes que hemos sido... Con las manos en la masa. Sí, efectivamente. Ahí tenemos a Merche, la cocinera del primer día, que elaboró una sopa de la localidad de Tiedra, una sopa de postores tradicional de la fiesta del Corpus, que era con la que el ayuntamiento agasajaba a aquellas personas que habían pujado por alguna de las posturas de la Virgen, con el estandarte, el pendón, las andas... Al final se hacía una especie de comida, y se agasajaba con esta sopa a aquellos que habían... Por eso se llama sopa de postores, no de pastores. La sopa de pastores la tuvimos otro día, otro día en el taller, efectivamente. Fijaros cómo está el taller, ¿eh? Sí, sí, sí. O sea, desbordados. Teníamos previstas como 25 personas para asistir, y casi hemos llegado a las 40 personas participando del taller. Nos daba un poco de pena. Ahí tenemos a Javier, por ejemplo, a Javier Lozano, preparando el caldo sanabrés, que nos preparó. Con los restos se preparaba de unas habas sanabresas. Tenemos a Mar, por ejemplo, también ahí preparando la receta de la sopa de pastor de la localidad de Fermoselle, del restaurante España de Fermoselle. Ahí tenemos a Mar, una gran profesional de la cocina de nuestra provincia, que nos hizo las delicias, además nos habló maravillas del aceite de oliva fermosellano, que por supuesto nos dio a probar. Ahí tenemos en la fotografía a Nieves Bratos, del restaurante Mauro de Zamora, que elaboró una sopa de sartén, en este caso, de la localidad de Aspariegos. Una sopa que se va dejando que se consuma la sartén, se va dejando que vaya perdiendo el caldo, y al final queda una especie de pasta migada exquisita, de verdad. Yo no pensaba que pudiera estar tan rica esta sopa, muy suave, que puede encajar perfectamente en cualquier menú de nuestras casas, aunque son recetas antiguas, son recetas ancestrales, por así decirlo, pero que encajan perfectamente en la dieta que tenemos ahora, además, con un gran sabor, con ingredientes de la tierra, ingredientes que se pueden conseguir fácilmente. Vemos más imágenes del aula que tenemos preparada en la sede de la asociación, de la Morana. Y ahí tenemos la última, la sopa de almendra, que era una sopa dulce, que se elaboraba sobre todo en las festividades de Navidad y Nochebuena, en la Villa de Pollos, en la provincia de Valladolidia, donde procede precisamente la cocinera Ana García Revuelta, que fue la encargada de prepararla. Ahí vemos esa especie de picoteo que preparábamos un poquito cada día al final, en el cual compartíamos, pues ya un poquito se establecía un poquito el momento foro, el momento de intercambio de ideas, y tú cómo haces esto, y tú cómo le dejas, tú qué le echas, le echas mucha sal, le echas poca... La verdad que ha estado muy interesante, la gente que ha participado está muy contenta, y ya nos reclaman ya la sexta edición del taller de cocina tradicional, y ya tenemos algunas ideas ya de cara a esta sexta edición para el año que viene, a lo mejor este año, y si no el año que viene, estará dentro del programa de actividades de la agrupación La Morana. Bueno, bueno, es que normal, normal, porque con esa afluencia de gente que cada vez se os queda más chiquitito... Pues la verdad que sí, hombre, hay gente que nos apoya, en este caso, por ejemplo, este taller estaba patrocinado por el Consejo Local de la Juventud de Zamora, sin él no hubiéramos podido hacerlo, pues porque como estamos en estos tiempos que estamos, pues aunque tenemos imaginación y ganas no nos faltan, pero también hace falta el apoyo de instituciones y entidades que siempre colaboran con La Morana, como son el Museo Endográfico, el Consorcio de Fomento Musical, Ayuntamiento y Diputación de Zamora, y en este caso, más concretamente, el Consejo Local de la Juventud de Zamora. Francisco, decías que eran, pues eso, recetas fáciles, porque tenemos todos los ingredientes a mano, y me imagino que muchas de ellas también aprovechan cosas, sobras, ¿no? Que para eso tenemos la sopita, es decir, que hoy no tenemos nada para comer. La cultura del reciclaje, que nos explicaba Javier, precisamente el día que hizo el caldo Sanabrés. El caldo Sanabrés este, por ejemplo, se hacía al día siguiente o a los dos días de haber hecho favada, de haber hecho alubias, las alubias sanabresas, con sus condimentos, con su pata, con su jamón, con su codillo, con todo, ¿no? Chorizo, y con las sobras se preparaba el caldo, y la verdad es que el caldo es exquisito, o sea, como plato en sí mismo, y encima es fruto un poco de ese reciclaje, de haber reciclado un plato que has preparado unos días antes, ¿no? Con lo cual, mejor que mejor, ¿no? Claro, es que hay veces que tiramos tanta comida que ya ahora en los tiempos que corren todavía nos da más rabia y decir, ¿pero qué puedo hacer con esto? Pues a lo mejor podemos hacer un plato. Pues se pueden hacer cosas, efectivamente. Una sopa. Me ha sorprendido mucho la sopa de sartén, esa que decías que además estaba muy rica. Pues sí, es una sopa que además se puede comer con un contenedor, realmente. Tú piensas en sopa y piensas en cuchara, ¿no? Claro, claro. Pues no. Pues esto, nos han roto un poco los esquemas, ¿no? Porque cada día que se celebraban, por ejemplo, la sopa de postures del primer día estaba hecha en el horno. Es verdad, hemos visto cómo metía la cazuela. O sea, ¿te imaginas en una primera sopa en el horno? Pues no, tampoco. Y luego la sopa dulce, pues tampoco yo la desconocía. Siempre asimilamos la sopa como un plato salado, un plato de primero. Y sin embargo, esta sopa es un plato dulce y es un plato de postre, que se elaboraba para la Nochebuena y para la Navidad. Además, exquisita, un sabor riquísimo, con almendras machacadas, con el pan esmigao, o sea, muy bien, muy bien elaborada. Y además, luego la probamos y estaba riquísima. Oye, Francisco, para la gente que nos está escuchando en casa, que este año no ha participado o que no conocía el taller, ¿se podía apuntar uno por día? ¿Es para toda la semana? ¿Cómo es? Hacíamos las inscripciones de forma conjunta. Pero sí es verdad que, hombre, hay gente que a lo mejor hay algún día determinado que no ha podido ir y no ha habido ningún problema. Nosotros en ese sentido somos muy flexibles. Y luego también sé que hay mucha gente que se ha quedado con las ganas de asistir al taller y colgaremos todas las recetas en nuestra página web, que aprovecho a decirlo, www.belenlamorana.com Y también nos pueden seguir en el Facebook, en La Morana. Si alguien tiene Facebook, pues puede entrar y puede ver los consejos y las recetas que se elaborarán durante estos cinco días en el taller de cocina tradicional. Os iba a preguntar precisamente por eso, os iba a decir, no estáis pensando en hacer una especie de librito con las recetas, pero bueno, que las tenemos en Internet. Las publicamos en la revista, nuestra revista, que sabéis que hacemos una revista todos los años, pues dentro de las actividades, en la memoria que se prepara, pues que da constancia de todos los cursos, talleres que ha hecho La Morana durante ese año y por supuesto, el taller de cocina tradicional, con lo cual en la revista de este año, que todo el mundo conoce, que a mediados de diciembre sale a la calle, pues estarán las recetas con sus ingredientes, las cantidades, el proceso, los tiempos de cocción, de todo. Estarán en esta revista nuestra de La Morana. Siempre nos gusta más estar allí, ¿no?, para verlo, para ver cómo lo hacen los expertos. Y para probarlo. Y para probarlo, exactamente. Muchas cosas surgen mientras se está haciendo la receta y entonces pues lo estás viendo, las texturas, cuánto hay que dejar que se consuma, cuánto hay que dejar en el horno, si está, si no está, si ya se puede probar, si hay que rectificar la sal, si... Esos trucos, luego, pues en el libro no pueden estar. Claro, y saber cómo tiene que saber la sopa. Y saber cómo tiene que saber la sopa. Luego la podemos probar y decir, pues a mí me gusta, pero igual no sabe ni parecido a cómo tiene que saber. Oye, Mario, ¿tú te animas a hacer alguna sopita de estas? Pues... ¿O no eres tú muy cocinillo? No soy yo mucho de cocina, pero bueno, oye, seguro que... Yo no pude asistir este año al taller, pero sé que lo hice, hice una guía muy paso a paso para que cualquier persona que se anime pueda sin ningún problema en su casa hacerla. Y yo invito a que todo el mundo a que vuelva otra vez, ahora con esta vida tan rápida que llevamos, parece que se nos olvidan los platos de cuchara, pero que son muy sanos y muy sabrosos. A mí no se me olvidan los platos de cuchara, vamos, que te resuelven, vamos, no sé cuántos días para comer, ¿a que sí? Bueno, las recetas, con todo lujo de detalles, las tenemos en la página web de la morana, www.belenlamorana.com y en Facebook, si ponemos la morana, pues lo encontramos también, con comentarios incluidos. Francisco, no sé si tenemos algo a la vista cerquita. Cerquita, aparte ya de la Semana Santa, de la semana que viene, pues tenemos ya preparadas actividades de cara al último trimestre del curso, por así decirlo, que tenemos diversos talleres de artesanía, ya de técnicas belenistas, dentro de lo que es el propio funcionamiento de la agrupación la morana, que también tenemos colgados en Facebook y en la página web, y también tendremos en el mes de junio la clausura de todos los talleres anuales, con un taller monográfico especial en el Museo Monográfico sobre el baile tradicional en el antiguo Reino de León, que ya es la tercera edición, con la que vamos, y también invito a la gente, a los interesados, que puedan interrumpir, que pueda interesar un poquito, que tendremos baile tradicional de diversas comarcas, de León, Zamora y Salamanca, y tendremos una conferencia de clausura y una exposición con todos los trabajos que hacemos durante el curso en el taller que, como sabes, tenemos de indumentaria tradicional, en el cual restauramos piezas antiguas, reproducimos otras nuevas, haremos una exposición también como clausura a primeros del mes de junio, pero avisaremos con tiempo, lo colgaremos todo, incluso haremos carteles para que la gente pueda enterarse de la actividad, y puedan participar si lo desean. Muy bien, bueno, pues ya está todo planificado, solo nos queda ir conociéndolo poco a poco, para que nos dé tiempo a ir apuntándonos, y a pasarnos por ahí, a ver si con los siguientes lo conseguimos. A ver si te quiero yo ver ya bailando un poquito. Uy, madre. Lo de la comida se nos da bien, a ver lo del baile. Sí, sí, lo de la comida todavía, lo del baile, me parece que vais a tener que empezar con paciencia. Bueno, con paciencia tenemos. Bueno, venga, algún día nos animaremos. Francisco, muchas gracias, y que a seguir así, con la morana. Gracias a vosotras. Vale. Mario, pues nada, que nos quedamos de vacaciones, de vacaciones, entre comillas. Buenos días. Ahora a disfrutar de la Semana Santa. Esperemos que el tiempo nos deje disfrutar de esta Semana Santa, que ganas tenemos ya. Sí, sí, la verdad que sí. Chicos, gracias por venir, y nosotros seguimos, que nos queda un ratito, unos pequeños minutos, para seguir disfrutando, sobre todo, de arte. ¡Gracias!